Ah, ok. Estábamos con la transformación del diagrama entidad-relación, este diagrama muy sencillo, al modelo relacional, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que cada entidad se va a convertir en una tabla. Entonces, tengo la tabla de alumno. Profe, ¿nos está compartiendo pantalla? Ay, perdón. Sí, qué bien que me lo recuerdan. Sí, no se preocupe. Sí, siempre se me va. Entonces, de hecho, hace un rato con el otro grupo estaba di media clase, según yo compartiendo pantalla, y pues no. Disculpe, profesor. Ajá. Entonces, cada entidad dice que sería una tabla. Entonces, por ejemplo, cliente, proveedor y, por ejemplo, otra persona. Serían las entidades y sería cada uno una tabla. Es correcto, Aimee. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Va. Entonces, bueno, aquí con el diagramita este, sencillo de ejemplo, pues teníamos el alumno, grupo y profesor, que se tendrían que convertir en tablas. Tengo la tabla alumno, tengo la de grupo, aquí nada más le voy a poner un ID. Y se me ocurre un atributo nombre. Los atributos son, se convierten en columnas, como les había mencionado anteriormente. Y teníamos la tabla de profesor. Profesor. Aquí igual, para el diagrama rápido, solo voy a, no sé, se me ocurre tomar el nombre del profesor. Ahora, las relaciones. Cuando la relación es de muchos a muchos, se va a crear una nueva tabla. ¿Va? Entonces, muchos alumnos pueden inscribirse en, perdón, aquí creo que quedaba mejor con materia, ¿no? Materia. Aquí está. Muchos alumnos. Muchos alumnos pueden inscribirse en muchas materias. Es una relación muchos a muchos. Cuando la cardinalidad en el diagrama conceptual es de muchos a muchos, se va a crear una nueva tabla que representa la relación entre las dos entidades. En este caso, esta nueva entidad, yo aquí en MySQL, como es una relación muchos a muchos, aquí tengo el botoncito para ingresar las relaciones de muchos a muchos. Que es de N a M. Lo selecciono. Lo selecciono y después selecciono las dos entidades que van a estar involucradas. Con esto automáticamente se crea una, se crea la nueva tabla. Ahora, podemos cambiar el nombre, en lugar de que quede como alumno tiene grupo, decir que un, perdón, perdón, quedamos que este no era grupo, sino que eran materias, ¿no? Entonces, otra vez va de regreso, yo tengo aquí la, la materia, nada más le voy a poner un, el nombre de la materia como atributo para, para rápido. Entonces, ahora sí, la relación es de muchos a muchos, muchos alumnos se inscriben en muchas materias, se crea la nueva tabla, dice alumno, tiene materia. Yo puedo, puedo actualizarlo, le doy doble clic, y entonces, tengo que el alumno se inscribe una, una materia. Puedo dejarlo como alumno inscribe materia, o bien, solo como inscribe. Y observando aquí el diagrama, perdón, la, la definición de las columnas, yo veo que ya me está relacionando. Me está relacionando, me está relacionando la matrícula del alumno y la materia, el ID de la materia, que son las llaves primarias de mis entidades, ¿ok? Ahora, vamos a pensar, que un profesor, puede dar clases de una materia, de, solo de una materia. Pero, varias materias, perdón, una materia puede ser impartida por varios profesores. Por ejemplo, yo, Rubén, solo puedo impartir clase de base de datos, pero la base de datos, la materia de base de datos, puede ser impartida por Rubén, o por Jessica, o por algunos otros profesores. ¿Sí me explicó? Sería una relación de uno a muchos. Una materia puede ser impartida por muchos profesores, pero un profesor solo puede impartir una materia. En este caso, las relaciones, uno a muchos, o uno a uno, en MySQL, las representan con la relación punteada, y está la relación uno a n. Está la relación uno a n, que es uno a muchos. Yo nada más le doy clic, selecciono la opción o la entidad de la cual van a ser muchos, y después la entidad de la cual es uno. Una materia puede ser impartida por muchos profesores. Pero, un profesor solo puede impartir una materia. En este tipo de relaciones, lo que hacemos es crear una llave foránea, que corresponde con la entidad que va a ser la cardinalidad de uno. Una materia se imparte por muchos profesores. Por lo tanto, en el profesor, yo creo un nuevo campo que se llama ID Materia, y es una llave foránea hacia la materia. ¿Va? Esto ya lo hice en automático, MySQL WorkBranch, lo hace ya en automático, cuando nosotros seleccionamos el tipo de relación. Entonces, el mismo MySQL sabe que si la relación es uno a muchos, va a crear una nueva tabla. Y si la relación es uno a uno, o uno a muchos, se va a crear una llave foránea. ¿De acuerdo? De este modo, ustedes van a transformar su diagrama entidad-relación en su diagrama relacional. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. ¿Ya más claro, Juan? Sí, como el agua. ¿Seguro? Eso espero. ¿Ya ves? No, está bien. Si tienen preguntas, pues pregúntenme. No importa que ya lo hayamos visto en otras ocasiones. Pero, pues, sí es importante que resuelvan sus dudas y también que revisen los documentos o las presentaciones que he cargado, ¿va? Porque finalmente, pues, es la forma en la que ustedes van a comprenderlo. Quizás de repente no entienden cuando yo lo explico con palabras, pero quizás si se los explico de forma escrita, como en las presentaciones, lo puedan comprender. O al revés, igual y no entienden la presentación, pero, pues, ya me entienden cuando se los digo de forma oral. Entonces, no importa. Ustedes, si tienen dudas, pregunten. ¿Va? Sí, José. ¿Cómo podemos? Permíteme un segundito, Edith. Aime, entonces, las tablas también se estarían relacionando entre sí como el diagrama, solo que en tabla. Sí, Aime, es correcto. Tu diagrama relacional indica cómo están relacionadas cada una de las tablas. Pero esta ya es una relación más física, más de cómo va a quedar tu base de datos creada ya en la, de forma física, ya estructurada en tu base de datos, ¿va? Entonces, también se van a relacionar las tablas una con otra. Y a partir de ellas, tú vas, a partir de todas estas relaciones, tú vas a poder generar nueva información. Por ahí, sí, sí, resolví tu duda, nada más ahí ponme que está bien. Si no, este, ok, va que va. Ahora sí, Edith se me fue. ¿Esas también van en el documento, verdad? ¿Perdón, Alí? ¿Esas también van en el documento? Sí, tienen que enviarme su modelo conceptual y su modelo relacional. Ah, ok. Va. Irma, tenías una pregunta. Sí, es que se me fue el internet. No te preocupes. En palabras simples, ¿usted cómo describiría la diferencia entre un modelo relacional, digo, sí, entre un modelo relacional y un modelo entidad-relación? Ok. En el modelo relacional, tú indicas, perdón, en el modelo conceptual, tú indicas cómo está estructurada tu información, digamos que en el mundo real, ¿va? En el modelo relacional, tú haces una adaptación de ese modelo conceptual a una estructura de base de datos, a una forma de almacenar la información, pero ya estructurada, ya organizada. Porque, por ejemplo, en un modelo conceptual, tú puedes tener algunos indicadores como, nada más como lógicos. Por ejemplo, si tú tienes a un alumno, tú puedes plantear en tu modelo conceptual, el dato para la edad. Pero en realidad, la edad es un dato calculado, es un dato que no siempre es fijo. La edad va cambiando cada año y para cada persona cambia en diferente día, ¿va? Entonces, aunque tú necesites en el mundo real trabajar con la edad, perdón, sí, con la edad, en una base de datos, tú estarías almacenando la fecha de nacimiento de cada persona. Y a partir de la fecha de nacimiento, cada que tú necesites la edad, nada más lo calculas a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, por eso, un diagrama conceptual como que modela la situación real, el cómo lo ves en el mundo real, cómo se relaciona un ente con otro. En tu modelo relacional, tú planteas, como todo lo del mundo real, lo estarías almacenando de forma estructurada, de forma lógica. Porque a veces el mundo real, de repente, es medio turbio, medio alocado, y nos presenta la información de una forma un poquito ilógica o un poquito difícil de modelar directamente en una base de datos. ¿Me explico? ¿Queda resuelta tu duda? Sí, creo que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento, creo que no. Se está grabando la sesión, ok. Ali Ugalde. ¿Qué quedamos que era SQL? No, eso no lo entendí. Perdón. Ok, Aníbal. ¿Recuerdas qué era SQL? ¿De la app? ¿Perdón? ¿Lo que se refería de la aplicación de MySQL? No. Ah, no. La verdad no sé, pero... No, ok. Beatriz. ¿Qué dijo? Sí, en la sesión anterior. Sí, ya vi lo que dijo. Cuando vean las grabaciones van a ver que sí. Ay, sí, sí. Así que no van a poder decirme que no. Ok, Beatriz. Structured Query Language. Lenguaje estructurado de consultas. ¿Qué es una consulta? Sí, es que no me acordaba cómo se escribía la segunda palabra. Igual eso nada más puse la Q. Ok, está bien. Entonces, ¿qué es una consulta, chicos? Sí. Son preguntas, te había dicho, ¿no? Son preguntas. Es algo que se quiere saber, ¿no? Ajá. Y que se consulta una fuente de información, pues, confiable en este caso, tal vez. Es correcto. Tratamos de tener la información confiable. ¿Va? Ok. En SQL, como lenguaje, nosotros tenemos dos tipos de instrucciones. Un tipo se enfoca a el soporte o a la estructura de nuestra base de datos. ¿Cómo van a estar o cómo están organizados los datos, va? ¿Qué tablas van a existir? ¿Qué campos va a tener cada tabla? ¿Qué tipo de dato va a tener cada tabla? Otras instrucciones se enfocan a el manejo de estos datos para insertar datos, para eliminar datos, para actualizar datos, o para consultarlos. Entonces, ¿cuál es, cómo se llama el tipo de instrucciones que sirven para definir la estructura de mi base de datos? ¿Recuerdan? ¿La qué, perdón? Las instrucciones de SQL que sirven para definir la estructura de mi base de datos. ¿Se refiere a lo del campo y todo eso? Ajá. ¿Con datos, insertar datos? Registros también. Ok. ¿Podría ser como la documentación? Es más o menos como documentación. A ver, quedamos que SQL tiene dos tipos de instrucciones. Un tipo de instrucción me ayuda a definir cómo se va a organizar la información en mi base de datos. Es decir, a crear las tablas, a actualizarlas, no sé, a determinar en cada columna qué tipo de dato va ahí. A partir de estas instrucciones, quizás yo tenía un campo tipo numérico y me doy cuenta que no es un dato numérico, que es más bien una cadena de texto. Entonces, puedo cambiarla con estas instrucciones. Son instrucciones que definen la estructura de mi base de datos. Definen qué tablas van a existir, cómo van a estar relacionadas. ¿Qué tipo de instrucciones son esas? ¿No se acuerdan? Es la manipulación, ¿no, verdad? Con las instrucciones de manipulación, con el Data Manipulation Language, yo controlo... ¿Los datos entre sí? Yo controlo los datos por sí mismo. Datos que están ya en la base de datos o que voy a agregar a la base de datos. Pueden ser insertar datos, actualizar datos, eliminar datos o consultarlos. Eso es DML, Data Manipulation Language. Pero, eso es ya trabajar con los datos como tal. Antes de eso, yo debo definir cómo van a estar las tablas creadas, cómo van a estar estructuradas. ¿Cómo se llama ese tipo de instrucciones? Data Manipulation Language es uno de los tipos de instrucciones. ¿Cuál es el otro tipo? El de definición. ¿No? El que ya no sabía, o sea, trabajar con la estructura de la base de datos, crear tablas, actualizar tipo de datos de columna, eliminar tablas, añadir columnas y eliminar columnas. ¿Ese a qué corresponde, se acuerdan? Ah, no. Data Definition Language. Entonces, en SQL yo voy a tener dos tipos de instrucciones. Data Definition y Data Manipulation. Data Definition son para definir las estructuras de mi base de datos. Y Data Manipulation para administrar la información propiamente dicha. ¿Va? ¿Sí comprenden esta parte para acerca de las diferencias que existen entre el Data Manipulation y Data Definition? Data Manipulation es como que, ¿cómo vas a llevar a cabo el proceso? ¿Podría ser? ¿Cuál proceso? ¿De manejar los datos? ¿En qué consiste el proceso de manejar los datos? Ahí, ahí sí, ya no sé. ¡Oh, cómo! ¿Trabajarlos? ¡Ay, no sé! Ok. Hacer como el ciclo ABC, ¿no? Altas, bajas, cambios y consultas. Eso es manipulación de datos. Yo trabajo con la información como tal. ¿Va? Es como... Como... Como si fueran a hacer galletas. Para hacer galletas necesitan un molde que le da forma a las galletas. Imagínense que la estructura de la base de datos es como ese molde. Las galletas en sí son los datos. Cada galleta va a tener la forma del molde con el que se haya hecho. Cada registro en su base de datos va a tener los atributos. Y va a estar almacenado en la tabla en la que ustedes lo hayan indicado. Según como ustedes creen su tabla, es la forma en la que van a tener sus datos almacenados. Es el molde. La estructura de una tabla es el molde para almacenar la información. Es el molde con el que cortan las galletitas para que tengan determinada forma. Sí, ¿me explico un poquito más? ¿O los deje peor, chicos? No, sí. ¿Sí? ¿Gabriel, comprendes la idea? Sí, profesor. Todo bien, todo claro. Ok. Castelán Solís. ¿Sí cachas la idea, la diferencia entre definición de datos y manipulación de datos? Sí. ¿Sí es confuso? Ok. Bueno, qué bueno que tocan el tema del examen. La próxima semana tenemos evaluación. La evaluación consiste en lo que hemos visto hasta antes de esta clase acerca de bases de datos. Básicamente, pues, son los conceptos que hemos revisado, modelo, entidad, relación y relacional. Ok. El martes que nos veamos, vamos a resolver dudas. Entonces, es importante que revisen sus notas, que revisen las presentaciones, si no las han revisado aún. Y, pues, checar cuáles son las dudas que existan para que no haya ningún problema el día de su examen. Su examen estaría haciéndose el próximo sábado a las nueve de la mañana. ¿Va? Van a venir preguntas de conceptos básicos. Otra vez es opción múltiple. Van a venir algunas imágenes que representan relaciones y entidades. Y van a, este... Perdón, Juan. ¿A las 10? No, no. Este, a las... Ay, sí, es cierto. Perdón, a las 10. Ya, se me va la onda. Se me va la onda, chicos. Entonces, perdón, a las 10, que es el horario de nuestra clase. Ok, les comentaba, van a venir relaciones, diagramas, imágenes. Entonces, hay que seleccionar qué representa la imagen. Bueno, pues, el martes, que tengamos nuestra sesión en la mañana, estaríamos revisando las dudas. En caso de que no existan, pues, estaríamos avanzando con los demás temas. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok. También para la... ¿Sí? Este, tengo un problema con la instalación de la aplicación. Es que anoche, según me enviaron el link para descargar el archivo, pero no lo puedo instalar. Y no sé en qué parte está del canvas. Te mandaron el... A ver, te muestro canvas, ¿va? Sí, por favor. Ok, aquí en el curso, dentro de los módulos, está en el módulo 1, hasta el final, hay una página que se llama Cierre del primer corte. En esta página están los videos para crear su cuenta en CliverCloud. Que es la creación de cuenta y acceso a servidor de base de datos, por si no la han hecho aún. Y está más abajo la instalación y configuración del MySQL WorkBranch. El MySQL WorkBranch, ustedes lo pueden descargar directo de la página de MySQL. O aquí yo les coloqué los archivos de instalación, dependiendo si tienen Windows, Mac o Linux. En caso de que no pudieran instalarlo, también al final de la página les puse el MySQL WorkBranch portable. Con este, pues no necesitan instalación, solo tienen que desinstalarlo, perdón, solo tienen que descargar el zip, descomprimen y ejecutan el archivo del MySQL WorkBranch. Al principio de la sesión de hoy, les mostré cuál era el archivo de instalación. Ajá. ¿Ese es el que no te funciona? Sí, ese es el que no me está agarrando. Me está mezclando archivos, tal vez es un error mío. Estoy mezclando archivos personales con los que vienen en la carpeta. Aún así, o sea, pues sí, no es correcto que se mezclaran tus archivos. Pero aún así, si ya estás extrayendo todos los archivos, deberías poder accesarlo. Ahorita, terminando la clase, voy a checar con un equipo de tus compañeros unas cuestiones acerca de su diagrama. Si es posible que te pudieras quedar y después checamos lo de tu instalación del MySQL, estaría muy bien. ¿Va? ¿Puedes? Sí, profe, gracias. Ok, va, gracias a ti. ¿Más preguntas, más dudas, chicos? ¿No? Ok. Entonces, ahora, su actividad para la próxima semana va a ser crear la base de datos. La van a tener que crear en CliverCloud. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo pueden comenzar a accesar. Vamos a hacer una prueba rápida. Y, pues, ustedes se van a dar cuenta cómo es más fácil trabajar con el MySQL WorkBranch, porque me va a permitir pasar de mi modelo relacional al modelo físico en un solo paso. Si ustedes hacen su diagrama en papel, si ustedes hacen su diagrama en diagramas.net, tendrían que hacer la conversión al diagrama físico a mano. Entonces, ya con el MySQL WorkBranch, pueden hacerlo en un solo paso, pero ya está por terminarse la sesión. Bien, entonces, les late si salimos de esta sesión y volvemos a entrar para que no nos vaya a cortar el tema y no me vaya a... ¿Te me voy a pasar? No, no, no. Sí, está bien. Ok. ¿Me recuerdan, porfa, grabar la sesión en caso de que no la esté grabando? Es que se me van las cabras al monte. Dime, Juan. Nuestra, bueno, tenemos entidades, relación y atributos. Ajá. ¿Cuál sería nuestra relación? Es el de uno a muchos, muchos a muchos. Ok. En tu diagrama relacional, perdón, en tu diagrama conceptual, cada relación tiene una cardinalidad. Ajá. ¿Recuerdan que teníamos cardinalidad uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos? Esa es mi relación. Esas son... Es la... Bueno, el uno a muchos es la cardinalidad de tu relación. Ok. La relación como tal es la acción o el verbo que une a dos entidades. Y en el software no va a ir el verbo como tal. O sea, no voy a poner, surge, realiza. No, 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 no. No, aquí ya depende del tipo de cardinalidad de tu relación. Si es, por ejemplo, una cardinalidad de muchos a muchos, sí va a ir como que tu verbo. Sí vas a crear una nueva tabla relacionando las dos entidades. Se crea sola, ¿no? Ajá, ajá. Sí se crea sola, pero, o sea, en realidad tú también puedes crearla a mano. Yo les enseñé como que ya el proceso automático. Pero también tú podrías hacerlo a mano. Ok. Nosotros somos el otro equipo. Si nos también podía revisar después del equipo de Aníbal. Ok. Cinco minutos, no le quitan mucho tiempo. No, 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 no. Sí, sí, sí les reviso, no tengo problema. La sesión termina a la una de la tarde. Sí. ¿Les parece si Aníbal reviso con tu equipo de una a una treinta? Después, Edith, contigo era lo de MySQL Workbench, ¿correcto? Sí, la, dijo que la instalación. Ok. Lo checamos a la una treinta, ¿va? Para darles así como horarios y si quieren se salen y vuelven a regresar a la hora. Profe, creo que ustedes sí me escuchan, pero yo a usted no. ¿Podría escribir en el chat la hora, por favor? Sí. Sí. Listo. Va? Y ya está.